1, 2, intro, 2, 3, 4 Verso Y en desesperación, dígale En desesperación, escuchas mi oración Yo sé que estás aquí No me rendiré, no me rendiré Sé que yo veré En todo su esplendor, mi vida En todo su esplendor La bondad de mi Señor Baje la intensidad Coro Y decimos Porque vuelve a ver Y su gran amor Cobra en mi favor Y sin ti En todo su esplendor, mi vida Fuerza se heredará Y se llevará Instrumental Instrumental Verso Tú me ayudador Tú me ayudador Castillo protector En alto me pondrás Acércame a ti Padre Paz Acércame a ti Enséñame a vivir Y a ser tu voluntad Pre-Coro No me rendiré No me rendiré Sé que yo veré No me rendiré No me rendiré En todo su esplendor La boca de mi reto A que la vez Porque mi reto Y tu gran amor Sobre mi valor Y mi reto Que me cubra Nuestra manera Y te llevará De tu hogar Yarte 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 Fuente. Baje la intensidad. Milagros, Señor. Milagros en nuestra familia, en nuestro barrio. Milagros económicamente. Interludio. Ahí donde yo creí, donde yo pensaba que nadie más llegaba. Que nada más me cansaba tu amor, no me he cansado, Señor. Ahí en la soledad, en la tristeza, tu amor ha estado ahí, Padre. Ha estado en cada uno de los momentos de su vida. Porque eres un Dios de amor. Interludio. Tu milagros, tus milagros, yo quiero ver, yo quiero verte a ti, Jesús. Tus milagros, quiero ver tus milagros, quiero ver tus milagros. Fuente. 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 Fuente 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 Por tu testión Y tu gran amor Cobra mi favor En tu mente Me aprendí a Nuestra piedad Y me llevará Me lloraré al corazón Te vuelvo en Dios Y me ganador Cobra mi favor Final Y en mi vida Tu espantela Y me llevará Mi gloria Gloria ¿Y por qué no lo canta conmigo una última vez? Y damos la gloria y damos la gloria Y damos la gloria Porque bueno es Dios Y su gran amor Cobra en tu favor Y en su debilidad En su debilidad Él te levanta joven y adolescente Y me llevará De gloria Porque bueno es Señor Y porque bueno es Dios Y su gran amor Cobra en tu favor Sin mi vida Y en tu debilidad Fuerza se me da Y me quemará De gloria en gloria Señor te amo 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 Gracias.